Bienvenidos a Atomic Vortex, hoy tenemos la segunda parte de Far Cry 5 y recuerda si te gusta dale like y suscríbete. Perfecto. Este es Joseph Zed, el más joven de los hermanos Zed. Ok. Cuatro villano. Si hay alguien en Falls End, ven aquí agente, tenemos que hablar. Oh, pero dígame varón. Antes no me he presentado bien, la mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los tienes de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Ok, gracias. Aquí está la pistola y el mapa. Tienes cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Ok, como abro el inventario. No puede ser ahí. El inventario es aquí. Entonces yo estoy aquí. Y este es el mapa completo. Supongo que completo. Según leí, es completo el mapa. O sea, tú puedes explorar cualquier parte del mapa. Sin ningún problema. No se ve tan grande, a menos que agrande de alguna forma. Este es el inventario. Ok. Bien. Perfecto. Así que salí de aquí ahora. Ok, no tengo esa red. Eh, no. Ok. Mira, si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Ok. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes. Joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta. Y les vendría bien tu ayuda. Capaz de decir que estamos solos. Y último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Ok. Perfecto. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas. Y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Que conveniente. Para el sur. Ok. ¿Que hay algo? Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver. Ok. Aquí no hay nadie. Oh, si. Esto debe doler más. Ok. Que supongo que tengo ese momento. A interactuar. Hey, gente. Estoy en el lindero del bosque, cerca de donde viste las señales de la hoguera. No sé qué hacía ese flipado con las copas de los árboles, pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo. Las nubes de humo son densas, pero tengo que echar un vistazo más de cerca. No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos. Hay un montón en el bosque gritando como si buscaran a alguien. No sé si tienen algo que ver con esto, pero parecen de mal humor y... ¡La hostia! Acaba de pasar una camioneta como si nada llena hasta los topes de santitos con rifles y escopetas. Ajá. Creo que voy a... ¡Hostia, joder! Bueno... Eh... Pues hostia. No, 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 no. Tú no me vas a ver. No hay más nadie aquí. Ok. Ok. ¿Quién está ahí? Chapeca, ven que yo te voy a decir quién está aquí. No he hecho nada para merecérmelo. Salvo aquella vez que... Venga, coño. ¡Por el trayecto! Coño. Agarra ahí, a ver si es bueno. Y te voy a coger la pistola. Tranquilo. Que no lo contaba. Gracias. Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. No hay más. Escondite para preparacionistas. Digo yo quién. Vamos a ver. Ok. Escondite... Preparacionista. Perfecto. El búnker de Dodge. Y otra de la atalaya. Ha faltado muy poco. Gracias. Sí. De nada. No. 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 Niño. No. Voy a echar un vistazo. ¿Quién va a matar a eso? Pues por aquí. Ok, munición. ¿Qué más tenemos? No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Ok. No hay nada por aquí. Ok. No hay nada por aquí. Vamos, coño. Oh, un arco Y esto, tornillos Ok Si quieres causar sensación Deberías fabricar algunas granadas O dinamita Por suerte la gente de por aquí se ha dedicado a hacer acopio De los materiales que necesitas Tú cógelos y ponte a fabricar Explosivos Ok, vamos para el chul Ok, vamos aquí Center Forestal El juego está impresionante Y ahí tenemos Ren Bien Bien, dale, falle Es una estúpida No me detectaron En serio La leche La secta Acaba de trincar a alguien junto a los muelles Si le echas una mano Tal vez esté dispuesto a alzarse de armas Y devolverte el favor De verdad Gracias Señor Vamos para los muelles No sé cómo agradecértelo Hola Ahí están en el muelle Es un solo Ahí se lo es uno No, no era uno Si, ya, ya, muerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí tenemos uno Dos Tres, cuatro Cinco Seis Tranquilo, cabrón No, 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 no ¿Pero por dónde estuvo, maldito loco? Y este, pana Ok Ok, ese rehen Bien hecho ¡Voy a moverme! ¡Puta mierda! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Oh, shit! Cambiála ¡Ya, dammit! ¡Me quedo con mis manos! ¡Ya, hombre, terminó! ¡Hermano, muera! ¡No sé así! Buen trabajo despejando el puesto de investigación Con la paliza que les has dado No creo que los santitos vuelvan Ya que andas por allí Echa un vistazo Para ver si hay supervivientes No, te van a matar ya, papá No, te van a matar, tranquilo Tienes más mala leche de lo que pensaba Al final vas a poder montar una resistencia y todo Lo siguiente es despezar la señal Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto con nadie Fuera de esta isla Ok, tengo que estoy lleno Estoy lleno El inventario que tengo Que estoy lleno La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Ok, también la torre ¡Vamos! ¡Soldado! ¡Ey! ¡Varon! Vale, tú mandas On me En posición ¡Ey, cabrón! ¡Enseguida! Voy detrás de ti, agente Venga Me parece que caminan igual ¡Oh, shit! Ok, tenemos uno ahí arriba Creo que lo puedo tomar Encargarme de ese ahí ¡Oh, shit! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! Ya, está bien Luego me parece interesante Está fácil No está tan difícil Como pensé que lo sé Un poquito difícil Acostumbrarse Muy bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? Ok Ok Como espando mi inventario La impresión está tan chula No puede hacer mucho Con lo personal Voy a hacer otra falcai Pero Está bien chévere Voy a superar Voy a superar que aquí no hay nadie Tengo que subir aquí Ok Vamos para arriba Esto está impresionante El robo está muy chévere Muy bonito Sé lo que estás pensando Y no No voy a tenerte escalando torres Por todo el condado Así que no te preocupes Bueno Bueno me lo estaba imaginando Que iba a estar Haciendo esto Cada rato Bueno me lo estaba imaginando Y se la ha liberado Haciendo una señal muy fuerte Abre el mapa Necesitamos una panorámica Aleja el zoom Para que veamos todo el condado El condado de home Al norte están las montañas White tail Ok Allí está Jacob C El hermano mayor De esa maldita familia Jacob es el que está entrenando A la secta Y se le va a volver Eli y la milicia de White tail Intentan resistir Pero Jacob está a punto De aplastarlos Al sureste está el río Hembane Es el territorio de Faith Una hermana pequeña He oído muchas historias Sobre como la gente Pierde la cabeza Por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste A Holland Valley John Seed se ha instalado allí Y está apoderándose de todo En nombre de la secta Comidas, suministros Y lo peor de todo Personas Estamos recibiendo llamadas De todo el condado Te informaré De cualquier dato útil Ok La nebula debería disiparse pronto Así que podremos sacarte De esta isla Espera No tardará mucho Como chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Denen like Compártanlo Y suscríbanse al canal Para estar atentos A nuevo contenido Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina